Ando borracho Mi vida se está acabando Tomando el vino pa' poder ir olvidando A una mujer que destrozó mi vida Que creí buena y me resultó perdida Un día en la vida me dijiste yo te adoro Y era mentira porque te gustaba el oro Pues con brillantes te quisiste ver vestida Y yo muy pobre no pude darte esa vida Mujer infiel tú de mí te has burlado Pero algún día de ti se han de burlar Entonces tú sentirás lo que yo siento Con llanto amargo también vas a llorar Que lindos tiempos cuando tú a mí me querías Y recostado yo en tus brazos me dormía La luna llena con su luz nos alumbraba Siendo testigo de lo que tú me jurabas Hoy la luna y las estrellas están tristes Pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste Porque soy pobre mujer me abandonaste Otro te dé lo que yo no pude darte Dios te perdone mujer por lo que hiciste Dios te perdone que yo ya te perdoné Que seas feliz con lo que tú decidiste Que yo lo soy con mi nuevo querer Pensando en que la querería me pasaba Yo los días rasguñando la pared Y al tiempo en que despertaba la tristeza me agobiaba Y volvía yo a beber Buscaba en otras mujeres y en el vino y los placeres El consuelo a mi dolor Pero en medio de la orgía En mi mente renacía El recuerdo de su amor Al santo señor de tu alma Yo le pido con el alma que la deje de querer Porque esta vida que llevo Si no fuera porque bebo no la había de merecer Allá en la pila colorada En aquella madrugada Con otro yo te encontré Sentí que ya no eras mía Y en aquella pulquería Solita empecé a beber Chaparra yo te maldigo Pues cuando vivías conmigo Me fingiste un amor Mas nunca me comprendiste No supiste lo que hiciste Solo fui tu diversión Que al cabo que en la vereda andamos Y aquel día que nos veamos Para ti no habrá perdón Ingata mujer perjura Le robaste la derruda A mi pobre corazón Se te hizo fácil jugar con mi cariño Abandonado Abandonado Dejaste a mi querer Te equivocaste Y ahora que estás pensando Que estás creyendo Que pronto he de volver No te equivocaste No te equivoques Mujer Yo ya no vuelvo No estoy impuesto A cambiar de parecer Más no sabiendo Yo nunca he sido de esos Cariño como el tuyo No me importa perder Lo que dijiste Este me quiere mucho Estás sufriendo Y no me puede olvidar No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto A mandarlas a volar Te doy las gracias Mujer por aquel tiempo Cuando creí que me amabas De verdad Y te agradezco Lo que por ti he aprendido Ya no es tan fácil Volverme a vacilar Al mismo tiempo Si vieras cuánto siento Algunos ratos Que tuve de gozar Haber perdido Por ti tan lindo tiempo Y haber pagado caro Tan barato material Tú que dijiste Este me quiere mucho Estás sufriendo Y hoy no me puede olvidar No te equivoques Que ahora estoy más a gusto Ya estoy impuesto A mandarlas a volar Mil kilómetros He caminado Buscando el olvido Dentro del sentimiento Y no logro poder olvidarte Porque más te grabas En mi pensamiento Siete noches Que llevo sin verte Son siete puñales Clavados en mi alma Son tan crueles Heridas de muerte Que mi pobre vida No encuentra la calma No me sigas Quitando la vida No me mandes Por Dios Te lo ruego Que me tienes El alma partida Y me siento En un lecho De fuego Si llegaras De nuevo a mi vida Como el sol Que nace En una alborada Tú me dieras La gloria Que espero Al darme Tus ojos Su linda mirada Que me nieguen Su luz Las estrellas Y en la primavera Su aroma Las flores Que me importa Si tengo Tus besos La miel Y el perfume Que dan Tus amores No me sigas Quitando la vida No me mates Por Dios Te lo ruego Que me tienes El alma partida Y me siento En un lecho Yo le puedo Ya conmigo No vacilas Con franqueza Te lo digo Búscate otro Pichoncito Que te sirva De marido Ya no quiero Compromisos Ya me tienes Aburrido De lo alto De las nubes Cae el agua Y el granizo Ahora busco Otros amores Ya conmigo No se te hizo Te aconsejo Que no llores Ya salve Mi compromiso ¿Qué te traes? Mujer ¿Qué te traes? Tu puerquito Pa' que me andes Dando más Tú que dijiste Ya lo tengo Amanzadito Pues ¿Qué te traes? Chiquita ¿Qué te traes? No es lo mismo Ser bonita Que estar toda Jorobada Mucho te enseño La vida Ya lo ves Todo se acaba Te acabaste Tú solita Por andar En la paseada En un tiempo Yo te quise Sin pensar Que me engañabas Ahora pa' que se te quite Ay, te dejo abandonada Sigue con tus amistades Ya de ti Ya de ti no quiero Nada Pues ¿Qué te traes? Mujer Pues ¿Qué te traes? Soy puerquito Pa' que me andes Dando más Tú que dijiste Ya lo tengo Amanzadito Pues ¿Qué te traes? Chiquita ¿Qué te traes? Chiquita que te traes Y escucha Y escucha mi amor La queja Que hoy te he venido a dejar Tus ojos negros Abre pronto mi reina Ven hacia mí Que mi amor Desespera Ven mujer No tardes ya Para tenerte Entre mis brazos Y amarte más Asómate a tu ventana Ven a escuchar mi canción En esta noche En esta noche tan bella Adornada con estrellas Te entrego mi corazón Tus ojos negros Abre pronto mi reina Ven hacia mí Que mi amor Desespera Ven mujer No tardes ya Para tenerte Entre mis brazos Y amarte más Yo estoy Y estoy Hundido En el mezcal Soy un Soy un Borracho Sin razón Pero Ay, ay, ay No me quiero Acordar Que la culpable Es ella Pues qué fatalidad Le di Le di Todito El corazón Jamás 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 Pensé En su vil Traición Pero Ay, ay, ay Que sirvan Malico Que esa mujer Ingrata Al vicio Me arrastró Yo la Yo la Yo la adoraba De verdad La muy La muy Canalla Me engaño Pero Ay, ay, ay Maldito Maldito Es el amor Nos llena De ilusiones Y es nuestra Perdición Yo que Yo que Nunca pensé En tomar Borrachos Borrachos La voy A acabar Pero Ay, ay, ay Si la Volviera A ver Lo Pagaría Muy caro La perfida Mujer Rogar 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 No lo Veré Y en mí Su amor Su amor Siempre De mal Decir Pero Ay, ay, ay La Mataría Mejor Pero Rogarle Nunca Mujer Sin Corazón Fue cruel Fue cruel Esta infeliz Mujer Fue No Fue No Me supo Comprender Pero Ay, ay, ay Me dio Tanto Dolor Yo Juro Que Si A Yo Le Parto El Corazón Tanto Tanto Ay, Dios, a olvidar esa mujer, ay, que ha de Dios, a olvidar este martirio. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré, ay, todo haré. Hasta llorar aprenderé. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré. Ay, Dios, a olvidar este martirio, ay, todo haré. Porque no eres más que una perdida y le entregas tu amor a cualquiera. En tus besos me diste veneno, me embrujaron tus ojos traidores. Yo creí que era buena y sincera, me engañaron tus falsos amores Por el crimen mujer de haberte amado, con el alma y con todo el corazón El juez de tu maldad me ha condenado, a tristeza perpetua sin perdón Sin embargo y a pesar de mi honda pena, no maldigo sin temencia ni crueldad Sin reproches voy pagando mi condena, en la cárcel de mi triste soledad En la celda del olvido abandonado, prisionero por tu amor me encuentro yo Por el crimen mujer de haberte amado, como nadie en el mundo te adoró Sin embargo y a pesar de mi honda pena, no maldigo sin temencia ni crueldad Sin reproches voy pagando mi condena, en la cárcel de mi triste soledad Sin reproches voy pagando mi condena, en la cárcel de mi triste soledad Con el amor que te tuve Que fuiste de mi querer Y sin pensar que muy pronto Tú tratarías de volver yo te quise con el alma y con todo el corazón no quisiste comprenderme y jugaste con mi amor hay amores en la vida que me hicieron olvidar tu cariño falso y sucio que me hizo hasta llorar ahora sufres por tu gusto y hasta piensas regresar no te acerques a mi lado no me empieces a buscar hoy te odio y te desprecio sin tenerte compasión no supiste comprenderme no tuviste corazón hay amores en la vida que me hicieron olvidar tu cariño falso y sucio que me hizo hasta llorar ya no llores mujer ya no estés triste porque vas a acabarte tú misma con tus penas más vas a consumirte ya no llores no acabes tu vida ya no llores no derrames más llanto que hasta en mí se encierra la tristeza vas rodando tu llanto por el suelo ya no llores piensa con la cabeza siempre, siempre, siempre te he visto rendida has pasado tu vida llorando ya no llores mujer, ya no llores porque en vida te estás acabando en tu vida no has hecho otra cosa nada más que llorando tus males pero voy a morirme mañana tal vez ya no llores ya no llores ya no llores ya no estés triste porque vas a acabarte tú misma con tus penas más vas a consumirte ya no llores no acabes tu vida siempre, siempre te he visto rendida has pasado tu vida llorando ya no llores mujer, ya no llores porque en vida te estás acabando pelo de oro se llamaba era una hembra muy fugada pongan atención señores que murió una madrugada esa fue la pelo de oro por el norte señalada al llegar a la frontera consiguió buenas talancas traficaba con las drogas era tratante de blancas las muchachas por dinero siempre han de brincar las francas el teniente le decía mira que te compromete no te fijes no te fijes ni teniente yo sé manejar mis bueyes pelodio los de yurraba no respetaba las leyes todos los contrabandistas la querían eliminar de envidia que le tenían pues ganaba un dineral pero todos tus amigos eran de la federal cuando menos lo esperaba su calita la vendió con la banda contraria ella ni cuenta se dio como estaba muy confiada el mundo la envenenó no pensaba pelo de oro que su amor la mataría cuando estaba agonizando entre suspiros decía la culpa de mi desgracia fue Mario Martín García ahí en los campos donde las rosas son más bonitas suelen mejor hay una rosa tan primorosa tan primorosa que yo quisiera gozar su olor en las mañanas cuando el rocío baña los campos baña esa flor que es en mis celos me martirizo porque me pueden robar porque me pueden robar su amor hay rancherita de mi alma no me vayas a olvidar piensa que si tú me olvidas de pena me matarás tengo enemigos por donde quiera porque hasta el sol le da su calor todas las noches pueden decirle que no soy digno de ser su amor sufro la pena de andar tan lejos y yo no sé cuando volveré este amor puro grande y sincero me dará fuerzas para volver ay rancherita de mi alma no me vayas a olvidar piensa que si tú me olvidas de pena me matarás te fuiste y me dejaste abandonado te fuiste de mi cariño sin regresar y yo tan leal y sincero que fui contigo hoy vivo con mi tristeza no más por ti dijiste que mi cariño no era tu tipo que tú eras gente decente de alta sociedad por eso me abandonaste pa' darte gusto con todos los de tu clase poder gozar me río del mundo me río de tu clase de tu alta sociedad al fin que la vida se nos acaba entonces veremos entonces veremos quién debes pagar me río del mundo de ti y de los tuyos me río del mundo me río de tu clase de tu alta sociedad al fin que la vida se nos acaba entonces veremos entonces veremos entonces veremos quién debes pagar tú fuiste la más ingrata entre todos mis quereres y mira que otras mujeres me dieron bastante lata unas pedían mucha plata y otras pedían más placer mas tú entre mis mujeres has sido la más ingrata ay como me diste lata ay como me diste lata como gastabas mi plata y como te fuiste ingrata en busca de otros quereres tú fuiste la más ingrata y aunque dices que me quieres ya no quiero tus quereres no me sigas dando latas ya me dejaste sin plata y mataste mis quereres por eso te digo que eres de todas las más ingrata ay como me diste lata ay como pedías placer como gastabas mi plata y como te fuiste ingrata en busca de otros quereres se te hizo fácil jugar con mi cariño abandonado dejaste a mi querer te equivocaste y ahora que estás pensando que estás creyendo que pronto he de volver no te equivoques mujer yo ya no vuelvo nuestro impuesto a cambiar de parecer mando sabiendo yo nunca he sido de esos cariño como el tuyo no me importa perder tú que dijiste que dijiste este me quiere mucho estás sufriendo y no me puede olvidar no te equivoques que ahora estoy más a gusto ya estoy impuesto a mandarlas a volar te doy las gracias mujer por aquel tiempo cuando creí que me amabas de verdad y te agradezco lo que por ti he aprendido ya no es tan fácil volverme a vacilar al mismo tiempo si vieras cuánto siento algunos ratos que tuve de gozar haber perdido haber perdido por ti tan lindo tiempo y haber pagado caro tan barato material tú que dijiste este me quiere mucho está sufriendo y hoy no me puede olvidar no te equivoques que ahora estoy más a gusto ya estoy impuesto a mandarlas a volar y hoy no me puede olvidar A olvidar esa mujer hay que a ella, a olvidar este martirio hay que a ella, a olvidar este martirio hay que a ella. A olvidar este martirio hay que a ella, a olvidar este martirio hay que a ella, a olvidar este martirio hay que a ella. Que no sé, si me voy para otra tierra, ay tú te burlas. Si me quedo en esta tierra, hasta es vergüenza de mi vida. Que me dé mucha paciencia. Ay todo haré, si todo haré, hasta llorar aprenderé. Música Qué lindos tiempos cuando tú a mí me querías, y recostado yo en tus brazos me dormía. La luna llena con su luz nos alumbraba, siendo testigo de lo que tú me jurabas. Hoy la luna y las estrellas están tristes, pues muy bien sabes de lo que tú a mí me hiciste. Porque soy pobre mujer me abandonaste, otro te dé lo que yo no pude darte. Dios te perdone mujer por lo que hiciste, Dios te perdone que yo ya te perdoné. Que seas feliz con lo que tú decidiste, que yo lo soy con mi nuevo querer. Música Ya no llores mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Música Con tus penas más vas a consumirte, ya no llores no acabes tu vida. Música Música Ya no llores mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Música En tu vida no has hecho otra cosa, nada más que llorando tus males. Música Pero voy a morirme mañana, tal vez nunca sabré tus pesares. Música Ya no llores mujer, ya no estés triste, porque vas a acabarte tú misma. Con tus penas más vas a consumirte, ya no llores no acabes tu vida. Música Siempre, siempre te he visto rendida, has pasado tu vida llorando. Ya no llores mujer, ya no llores, porque en vida te estás acabando. Música Música Se fue la joven a quien yo adoraba. Música Sus padres lejos de mí la llevaron, porque soy pobre ellos me la quitaron. Dicen que no merezco yo su corazón. Música Es un tormento no tenerla cerca, es un martirio vivir sin mirarla. Música Por más que intento no puedo olvidarla, sin su presencia voy a perder la razón. Música Mi triste herida para que la quiero, si he de vivirla ya sin su cariño. Música La misma muerte mil veces prefiero, a estar ausente lejos de su amor. Música Por eso Música Música Se fue la joven a quien yo adoraba. Música 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 Música